Y un nuevo incendio se produjo en la ciudad de Valparaíso durante la noche de este lunes. Sin embargo, la polémica se generó después de que vecinos de la comuna denunciaran que el sistema de alerta de emergencias llegó luego de que el incendio estuviera ya controlado. Imágenes que azotan una vez más a la región de Valparaíso. Y es que durante la noche de este lunes un nuevo incendio forestal afectó al Cerro Jiménez en Valparaíso. Si bien no hubo personas heridas en el lugar, el siniestro consumió completamente una casa y habría afectado a cerca de una hectárea. Ante la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja debido al peligro latente con las viviendas cercanas y solicitó evacuar cuatro sectores de la comuna. Que tenía una proyección hacia un sector poblado. Es razón de ello que CONAF nos ha solicitado emitir este mensaje SAE que se ha percibido en la comuna de Valparaíso. Sin embargo, minutos más tarde, vecinos del lugar denunciaron que el sistema de alerta de emergencia llegó una vez que el incendio ya estaba controlado. De hecho, esta publicación de bomberos muestra que el siniestro estaba controlado a las 22.36 minutos, mientras que la alerta, según el registro de los vecinos, llegó a las 22.38 minutos. Este mensaje obedeció a una solicitud por parte del organismo técnico competente, CONAF, quienes son los encargados de entregar las directrices de seguridad y de precaución ante este tipo de evento. Alerta que ha sido objeto de críticas por parte de los habitantes de las zonas afectadas por incendios en la región de Valparaíso. Algunos hablan de poca información y lentitud en el proceso. ¿Le parece que son efectivas, no son efectivas? Escucha, por lo que he sabido, no mucho, pero a mí por lo menos me ha llegado. De repente con un poco de retraso, pero llega. Pero yo creo que no es la mejor solución en todo caso. Deberan analizar, digamos, dónde, el siniestro, de lo que sea, la evacuación. Hace falta decir por dónde evacuar, eso sí. Sistema que pese a los cuestionamientos, según los expertos, es efectivo. De todas maneras, aseguran que hay ciertos puntos que se podrían mejorar. La alerta SAE que emite Senapred tiene que ser más específica en cuanto a qué lugares poder evacuar o a qué lugares concurrir. En el caso, por ejemplo, de un incendio y también así informar si es una alerta preventiva o si es una evacuación inminente de un sector determinado. Cuando ocurren estas mega emergencias, lo importante es la coordinación. Coordinación fundamental a la hora de prevenir. Sistemas de emergencias que a pesar de los cuestionamientos, según los expertos, son necesarios y fundamentales para evitar pérdidas humanas ante tragedias como las que han azotado a la región de Valparaíso. Preocupados están los productores de trigo en Chile por el bajo precio al que se está vendiendo el grano. Es por eso que los agricultores encendieron las alertas y solicitaron al gobierno tomar medidas para un insomnio tan importante en la cadena de la producción como es el pan. ¿Podríamos ver precios más bajos de este alimento tan consumido por los chilenos? Acá se lo contamos. Estas imágenes se registraron el viernes pasado cuando agricultores de la región de la Araucanía cortaron la ruta 5 Sur. Pero ¿sabe qué tiene que ver esta manifestación con el precio del pan? Mucho. Quienes protestan son productores de trigo, insumo básico en la cadena de producción de este alimento tan consumido por los chilenos. Y si usted quiere saber qué pasará con el precio de la marraqueta o la lluvia en el futuro, primero debe entender por qué se manifiestan. Hoy en día una hectárea de trigo tiene un costo de 1.400.000, según Odepa. Si tú tienes un rendimiento de 50 quintales, estás sacando a un precio de 200 pesos por kilo o un millón de pesos por hectárea. Y los otros 400.000 pesos, ¿qué se pasa? Se pierde. Este cálculo lo hizo este agricultor para explicar que los costos de producción del trigo están siendo más altos que el precio al que logran vender el producto. La razón, el trigo que se tranza básicamente en la bolsa de Chicago y la bolsa de Rosario en Argentina, ha bajado su precio y los productores nacionales aseguran que incluso los molineros les están pagando menos que el costo al que importan. Nadie da la explicación de por qué el molino pagó tan barato el trigo nacional. Y eso es lo que nosotros, se ha hecho la consulta al Estado y todavía no tenemos una respuesta coherente y convincente. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura levantaron las alertas y solicitaron al gobierno medidas para hacer frente a la que han denominado crisis del trigo. Estamos con uno de los precios más bajos de la historia, de los últimos 20, 30 años, por lo que estamos con costos de producción mucho mayores. Tenemos que ver cuáles son las medidas que nos permitirán salir adelante de esta difícil situación. Para que se haga una idea, teniendo en cuenta el precio referencial argentino, el trigo ha caído 55,7% desde que alcanzara su máximo en junio de 2022. Y también ha bajado el consumo global del trigo, por eso que está bajando el precio sustancialmente y los mercados globales se están quedando con sobre stock. De ahí que se están dando precios más bajos y ahí es donde el mercado chileno tiene poca posibilidad de competir con estos precios internacionales. Usted dirá si el precio del trigo cae, el de la harina también y por supuesto el del pan, pero no es tan así. Bueno, en los últimos tres años hemos tenido fuerte alza de los combustibles, todos se han dado cuenta. Las paraderías trabajan especialmente con gas y con petróleo. Las cametas de reparto son con petróleo o con benzina. También hemos tenido fuerte alza, cerca de un 20% de la electricidad. Todas las maquinarias, el repuesto, todo ha subido por efecto dólar. O sea, en el fondo la harina quizás bajó un poco, pero otros insumos bajaron mucho. Después el precio del pan quizás se ha conservado a un precio más o menos estable. El pan no sube hace un año y medio, de noviembre del 2022, pero hoy que más es el precio del pan. En esta panadería de San Bernardo el kilo de pan cuesta 2.300 pesos. Y quienes compran habitualmente este producto infaltable en la mesa notan que su valor no se ha movido. No ha bajado para nada, se ha mantenido el precio. Perfecto. No como otras cosas que suben y hasta ahí siguen subiendo. Es que los precios, fíjense en todas las cosas que se dispararon, ya no han vuelto a la realidad. No han vuelto a la realidad de decir, pucha, bajó un precio considerable o volvió a su precio. Los consumidores no notan una variación importante en el pan. El problema es que los productores sí venden el trigo más barato. Y ante la demanda por medidas para paliar la crisis, hay una en la que ya se está trabajando. El mecanismo que existe, que ya existe institucionalmente, es la acción de Cotriz, cuyo rol es precisamente estabilizar el precio del trigo para los productores nacionales. Se ha estado trabajando durante varios meses respecto de un fortalecimiento de Cotriz para que pueda ampliar su poder comprador. Lo que ahora esperan los agricultores es que las autoridades se sienten a dialogar. Al menos en el gremio han dicho que solicitarán reunión con la Fiscalía Nacional Económica, la industria molinera y la del pan, por si existieran distorsiones en el precio del trigo que afecten la libre competencia.